¿Qué me cuentan? Yo soy su queridísima Tetraki. Sean bienvenidos al nuevo teatro del personaje. Esta es la segunda vez que grabo este video, me acaban de interrumpirse de otra persona que... ...que lleva literalmente sin hacer nada, pero en fin... Dejando de lado eso, hoy tenemos un nuevo teatro de personajes donde tenemos el tercer banner de Fire Emblem Engage. Tuvimos el primer banner de Fire Emblem Engage que estaba basado obviamente en la cosa en el Reino de Fire Emblem que incluyó a Lyr, Chica, Alfredo, Celine y Chloe. El segundo banner que estaba basado en el Reino de... El segundo banner que estaba basado en el Reino de Cosa. El segundo banner que estaba basado en el Reino de... De Brodia. Directamente. El tercer banner que estaba basado ahora en el Reino de Lucia. Tenemos a Ivy. La original, no... La seasonal de... Tras de baño que tuvimos el año pasado. Hortensia. 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 Hermana Menon. Rosado. El vasallo de Hortensia y Cosa. Y... Kagetsu. El vasallo de Ivy. Falta Sennoval y falta Goldmeri. Eri. Y Mauvi. El vas... Uno de los vasallos de... Baylor. Falta... Marni. Y de los cuatro Hull tenemos dos. O sea, tenemos a lo que viene Senna. A Zephia y a Cosa. Y a Mauvi. Falta, como dije, a Marni y Cosa y Gris. Porque los cuatro Wings es el Cosa. Es la versión de Felsen. Aunque con... Viendo cómo va el Cosa. Estos dos. Estos trailers. Me imagino que irían por Orden. O sea, primero irían por los reinos respectivos de cada personaje. O sea, primero... Como dije antes. Firene. Luego Brodia. Luego... Luego lo que viene siendo Lucia. Después tocaría Sol. No sé si van a poner degrados. O si van a poner... Literalmente delitos. Y por último. Y no menos importante. Sería el Cosa. El universo paralelo. Donde está Nils y Cosa. Y Nel. Directamente. Pero... En fin. Vamos a lo que nos toca. Directamente. Gente. Porque... Hubieron algunos personajes que no mostraron originalmente su asasta. Y no mucha gente entendió mucho. La construcción que tenían los mismos. Por ejemplo. Rosado. Rosado. Que... A pesar de que... Parece una chica. En realidad es un chico. Por si las moscas. Rosado originalmente es hombre. Rosado tiene los siguientes stats. 18. 18. 18 en vida. 15 en ataque. Espí 7. Defensa 11. Y resistencia 3. Los cuartos 3 son. 40 en vida. 43 de ataque. 46 de espí. 44 en defensa. 16 en resistencia. En pocas palabras. Rosado lo han hecho más tirando a... A diferencia de otras unidades. White Bar. Rosado es ultra. Tiene mucho ataque. Tiene mucha espí. Tiene mucha defensa. Pero tiene una resistencia basura. No dura directamente. Y recordemos que... Rosado tiene... Lo que viene siendo... Bonfire. Y el cosa. El Waverry. Aprovechando originalmente esos stats que posee. O sea. Rosado lo han hecho más... Como una unidad. Que por ejemplo. Es una de las unidades que tiene los stats más altos. Originalmente en... El arquetipo que es. Que es H voladora. Por ejemplo. Si comparamos a Veruca con Rosado. Rosado es mejor. Por el hecho de que... Tiene más stats. Veruca tiene más defensa que Rosado. Pero a cambio de eso. Eso le falta en esta. En lo que viene siendo speed. A Rosado no le... Falta speed. Tiene speed de sobra directamente. Gente. Y puede compensar. Eso si le falta. Eso. Si le falta originalmente a alguno. Esto. Le faltaría un skill set. Literalmente porque... Es que recordemos que... Los personajes solamente... A Rosado solamente le dieron lo que viene siendo skill. Alma personal. Especial de hacer el daño. A y B. Directamente. Por lo tanto Digamos que a Rosado Le hace falta tanto una skill C Le puedes poner un sello y también le puedes poner Un cosa Una skill X Convenientemente en este banner sale Ivy así que la skill X puede Ser precisamente la de Ivy O puedes entrar En ponerle la skill X de lo que viene siendo Una cosa Una Lo que viene siendo peony O incluso una triadra Para tener más Garantizado directamente Hay que mencionarlo antes Pero nunca está de más Mencionarlo pero Rosado Lo tiene super Bon en lo que viene siendo En velocidad Obviamente Destacando que tiene mucha velocidad Y Superbain obviamente en vida, defensa y resistencia No tiene mucho sentido que le de su Superbain En defensa La red obviamente De Rosado no va a adquirir Aún muchas reds Incluso aunque tenga máxima inversión Directamente Tendría más o menos Una red decente Pero no tendríamos Tendríamos que rogar Para que literalmente La red de Rosado se pudiera arreglar En cuanto obviamente El Superbain en vida Le bajaría a 36 Obviamente la vida Un poco bajo Pero recordemos que Cuando tienes el primer Bain El primer Superbain Anula es el Superbain Que tiene originalmente Así que Este es el cosa Este sería Más o menos Una de las unidades De hacha voladora De esta actual generación Ahora toca La nueva espada Free to Play Kagetsu 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 tiene 18 en vida 13 en ataque Speed 8 Defensa 9 Y resistencia 9 Lo cual se atraviesa en 42 en vida 43 de ataque 47 en speed 35 en defensa Y 25 resistencia Tiene Moon Ball Atacan speed Ideal Y tiene lo que viene siendo El no follow Directamente Y tiene la espada Reversal Blade Reversal Blade Es una espada Que aprovecha Obviamente Las bonificaciones Que tenga El contrario Y se convierten En penalizaciones Es una espada Muy buena Tiene Superbain Obviamente en ataque Y velocidad Y puntúa a 195 Hay que tener en cuenta Que Una de las ventajas Que tiene que hacer Al no tener Armas principales Es que puede utilizar Fácilmente Una arma arcana O puede utilizar Literalmente Cualquier construcción De espada De infantería rápida Lo cual da A Kegetsu Una gran abanica De posibilidades Y construcciones Respectivamente Además El vital Astral Y literalmente Otros especiales Le pueden servir Casi de ninja al dedo Debido a que Es una unidad De infantería De espada Aunque eso si Eso depende Más de la construcción O cuanto quieras Gastar Originalmente En hacer A Kegetsu Como uno de los personajes Más fuertes Y el último Y no menos importante La gran hero battle Es Maui Como dije anteriormente Es el último Es el Personaje Que tiene su gable En el juego Originalmente Maui es uno de los Cuatro De los cuatro Hall Y el que se te une Originalmente Maui tiene 16 en vida Ataque 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 Speed 5 Defensa 7 Y resistencia 11 Cuatro Trello En 42 En vida 44 En ataque 18 En speed 46 En defensa Y 35 En resistencia Hay que dejarlo Hay que dejarlo En claro El Literalmente Maui Tiene un arma Personal Y Literalmente El arma Personal Tiene daño Adaptativo Tiene Seller Ataque Y tiene Lo que viene Siendo El Rust De ataque Y defensa En Sub Sub No vale Mucho A no ser Que vayas Por el Seller Ataque Cuatro Cuatro Literalmente Si vas Por el Seller Ataque Cuatro Obviamente Sub Puede ser Bastante Buena Directamente Si vamos Por el Seller Ataque En el Caso Contrario Creo Que Tu Objetivo Sea Literalmente Por Cosa Por Con Cienes Blascano Tendrás Que aprovechar Originalmente El Efecto De Su Arma De Daño Adaptativo Para Poder Sacarle Aprovecho El Arma De Maui Es Una Referencia Directa A Que Por Ejemplo En Fire Blink Engage Maui Tiene Siempre Entre Su Construcción Originalmente Una Lanza De Fuego Por Eso La Arma Se Lama Penitence Lance Es Una Referencia A Lanza De Fuego Que Siempre Lleva Maui En Fire Blink Engage De hecho También Sefia Tiene Una Referencia Principal Ya Que Sefia Tiene Un Hechizo De Fuego En Fire Blink Heroes Y Es Una Referencia Libertas Que Por lo General Sefia Tiene Un Hechizo De Fuego Literalmente Para Hacienda Referencia A Que Es Una Dragona Directamente Pero En Fin Pero Es Algo Gracioso Porque Sefia Es Encima De Otro Dragón Es Algo Que No Debe Reír Un Rato Ok Ahora Toca Hortensia La Unidad Arcana Tormente Y La Primera Unidad De Bastón Arcana Directamente Hortensia Hortensia Tiene 17 En Vida 14 En Ataque Speed 8 Defensa Y Resistencia 8 Lo Se Traduce En 35 En Vida 44 Ataque 47 Speed 16 En Defensa 34 Resistencia Tiene Super Bon En Todos Los Respectivamente Ofensivos Que Tiene Hortensia Osea Vida Ataque Velocidad Y Defensa Tiene Su Super Bain Bain Punto Originalmente Casi Unos 180 Literalmente A pesar De Ser Una Unidad Voladora Hay Que Desar En Claro Hortensia No Tiene Arma Personal Porque Las Armas Arcanas Son Armas Originalmente Legables Y siendo Hortensia La primera Unidad De Bastón Legable Se le puede Sacar Mucho Partido Literalmente De hecho Que Hortensia Tenga Un Bastón Legable Es 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 Unidad Para Muchas Unidades De Por así Decirlo De Bastón De De Todas Las Clases Todas Unidades Bastones Que No Tengan Arma Personal Literalmente La Hortensia Se Compensa Con Creces Esa Falta De Arma Personal Que Tiene Indirectamente Ya Que Con Esto Haces Que Muchas Unidades Se Vuelvan Ofensivamente Hablando Muy Buenas Encima De Eso Las Que Tienen Atuendo Resplandeciente Directamente Entonces Se Beneficia Aún Más De Esta Y Como Recientemente No Paran De Salir Especiales Relacionados A A A A Para Unidades De Infa Para Unidades De Cosa De Healer Los Healer Poco A Poco Le Están Dando Mucho Amor Literalmente Eso Era Algo Que Yo Dije En Un Principio Que Le Hacía Falta Feb Y Es Que Por Ejemplo Mucha De Las Person Mucha Gente Literalmente Simplemente Despreceba A los Healer Y No Lo Usaba Ni Siquiera En El Coliseo O En Modos De Juego Y Preferían Más Construcciones De No Puedes Usar Las Unidades Que Literalmente Te Salvan Más El Pellejo En Los Juegos Originales Porque Seamos Honestos Muchos De Los Healers Literalmente Son Los Personajes Más Rotos En Los Respetivos Juegos En Los Que Sale Por Ejemplo Natesha Es Uno De Los Personajes Más Rotos En Fire Emblem Se Creen Stone Tom Sin Cuenta Lucius Si Lo Trenas Bien Es Uno De Los Monstruos Más Poderosas En Blazing Square Hortensia Es La Mejor Healer Con Diferencia En Fire Emblem Engage Y Así Sucesivamente Me Podría Hablar De Cada Healer Personajes Que Hay En El Juego Y Se Darán Cuenta Del Abanico De Personajes Rotos Que Habían Literalmente Entre La Serie De Healers Literalmente De Hecho Un Dato Curioso Es Que El Bastón Del Dolor Es Una Referencia A La Skill Personal Que Tiene Que Cuando Lo Golpeaban El Te Contra Atacaba Con El Mismo Daño Que Recibía Pero En Fin No Sende Hortense Ya que Hortense Tiene También Un Especial De Hacer Daño Tiene Rescatar Y Literalmente Gente Su Personal Le Otor Gat Canto Directamente Gente Eso Es Algo Que Hay Que Dejar En Claro Toca Ivy A Diferencia De Su Versión Seasonal Esta Ivy La Han Hecho En Plan Más Rápida Como Ivy Es Un Atún Literalmente O Sea Un Héroe Afinado Ivy Tendría Los siguientes Hasta 19 En Vida 8 En Ataque 4 En Speed 11 En Defensa Y 8 En Resistencia 43 41 En Vida 47 En Ataque 34 En Speed 26 En Defensa Y 30 En Resistencia Recordemos que Ivy Siempre Va a Tener Nervus Teado Originalmente De Su Speed Y Su Ataque Así Que No Se Preocupen Originalmente Por La Falta De Speed De Ivy Y Además Su Arma Y La Construcción Hace Que La Misma Tenga Speed De Sobra Hay Que Ser Sincero Ivy Es Parecido A Su Hermana Autencia Solo Que Tiene Un Poco Más De Estar En Su Apartado Defensivo Y Casi Todos Estar Se Bustead Debido A Lo Que Viene Sendo El Kit Que Posee La Misma Misma Recordemos Que Existen Los Ellos Sacros Y Hay Construcciones Que Se Pueden Orientar A Ser Más Ofensiva A Un Personaje Pero En Fin Creo Que Ya He Terminado Yo Así Que Con Este Y Un Biscocho Creo Que Podemos Ir Dejando Este Video Por Aquí Espero Que Les Hacen Si Hacen Si Hacen Si Chau Chau